¡Vamos a ver un cortonito! ¡Vamos a leer hermanos! ¡Viva el libro todo el marido! ¿Qué quieres? Toma lo que la va Y va Que está enamorado Y va La tristeza Que no da la tristeza Que hay en su vida Y va Y va Que sé que no lo vié Y que fue Que ha hecho solamente Y va Y va Y que no sabía Y va Y que no sabía 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 ¡Gracias! 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 No te diré, la con la voz, el tiempo va despisa y el te día de su alta os tendrá Aparra la luz, la noche está marchando cerca No te diré, la con la voz, el tiempo va despisa y el te día de su alta os tendrá Aparra la luz, la noche está marchando cerca Gracias a los sueños, y todos los que nos han enseñado Abrarme a tu señoras, y ahora yo quiero, quiero, quiero Y los nuevos nuevos Oh, 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 oh Y los nuevos nuevos, yo ¡Cantar con el sol, la última que viene al sol Es un salito, es un pequeño sí ¡Gracias! 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 En esta danza soy de sin color, en esta danza que no tiene fin, vamos a estar los disparos, voy a quedar, voy a quedar como a mí. ¡Gracias! ¡Gracias!